Que este problema del centro está bien, que opinen los vecinos del centro, pero como centro que es, afecta a todos los barrios y a todos los que vienen a San Sebastián desde otras ciudades, incluso desde otros países. Es decir, el problema del centro es un problema que no es solo del centro, es un problema que se convierte en un problema de ciudad. El problema del centro de San Sebastián y de lo que está pasando con la movilidad en el centro de San Sebastián y con lo que va a pasar, no es un problema solo del centro. Totalmente de acuerdo con Mari, pero cuando tú dices que estamos buzoneando, yo creo que la gente se dé cuenta de cuál es la dimensión real del buzonero. Cuando decimos que estamos buzoneando, es que yo estoy buzoneando. Yo estoy personalmente poniendo cartas en todos los buzones de Donosti, yo y dos o tres personas más de mi equipo. Es decir, que no podemos, no tenemos capacidad física, es imposible buzonear todas las casas de San Sebastián ni llegar a todas las personas que pasan en su día a día por el centro de San Sebastián. Esto es imposible. Y bueno, y por eso estar hoy aquí contigo, pues también me sirve para llamar o invitar a todos aquellos de los tierras que así lo consideren para que, oye, que me envíen un correo electrónico, me llamen por teléfono, vengan a verme y nos planteen sus alternativas. Y estaré feliz de escuchar a todos y cada uno de ellos. Pero algunos pensarán que sirve de muy poco, que yo le llame a usted, que yo a usted le mande un correo para que usted vaya al pleno, para que usted en el pleno, con una notable minoría a todos los efectos, el propio pleno aparque esas propuestas. Porque esta es una historia que la vemos en la ciudad todos los meses, en todos los plenos. ¿De qué sirve el esfuerzo ciudadano si es que se produce? Bueno, ¿de qué sirve mi esfuerzo entonces al final? ¿Para qué está la oposición? ¿Para qué están los políticos? Yo no puedo prometer cambios. Yo no puedo prometer que voy a solucionar los problemas. Lo que sí puedo prometer es que vamos a trabajar para que esos problemas mejoren. Para que se busquen soluciones que mejoren esos problemas. Insistiremos sin descanso. Y bueno, quizás ahora no se pueden cambiar, pero si seguimos trabajando y demostramos a las dos tierras que estamos comprometidos con la ciudad y con buscar soluciones a los problemas cotidianos que tienen cada uno de ellos, pues quizás dentro de tres años, cuando sean las elecciones municipales, pues podamos tener un mejor resultado y podamos ser determinantes en ese futuro gobierno. Que no hemos sido determinantes en este poder actual, en estas últimas elecciones, por apenas 200 votos. Es decir, que no es una utopía. Es muy posible que el Partido Popular de San Sebastián sea determinante en el gobierno de la ciudad. Es algo muy realista. Pues lo vamos a conseguir con trabajo. Solo lo vamos a conseguir con trabajo. Solo lo vamos a conseguir con trabajo. Quiero pon si bien.